Cuatro de la tarde con diez minutos, estamos en Farandoleando con el Gordo. ¡Faranduleando con el Gordo! Seguimos en esto que es Farandoleando con el Gordo. Hoy con mi amigo Campeche allá en cabina y yo ya casi casi llegando. Pero importante Campeche contarles que el día 13 vamos a tener a Tequila Van en Castros Bar. ¿Usted quiere bailar Campeche? Por supuesto. Necesito aprender a bailar salsa y merengue. Soy malo bailando salsa. Hay que ir a disfrutar con la gente linda de Tequila Van. Tequila Van. Ya tenemos los temas originales de Tequila Van. Tequila Van. Ahora Porrita me está haciendo seña que ya están listos. Ya para ponerlo de una. Pues Porrita se entonces presenta el primer tema de Tequila Van. Bueno, con muchísimo gusto. Hoy aquí en Farandoleando con el Gordo. Este tema se llama Tus Primeros Amores. Tequila Van aquí en Farandoleando con el Gordo. Apenas eres una joven y estás empezando a tener tus primeros amores. Vas a saber lo que es enamorarse y tener tus primeros errores. Y tú cometiste ese error. Y yo fui como un ave que en tu trampa cayó. Pero ahora ya te conozco bien y te gusta jugar con tus amores. Apenas eres una joven y estás empezando a jugar con los corazones. Por eso no te hagas ilusiones. Por eso no te hagas ilusiones. Algún día te enamorarás y tus suegros se acabará. No pienses que así vas a seguir. Algún día te enamorarás y tus suegros se acabarán. Y tú cometiste ese error. Y yo fui como un ave que en tu trampa cayó. Pero ahora ya te conozco bien y te gusta jugar con tus amores. Apenas eres una joven y estás empezando a jugar con tus corazones. Por eso no te hagas ilusiones. Y tú cometiste ese error. No pienses que así vas a seguir. Y tus suegros se acabaran. No pienses que así vas a seguir. Y apenas eres una joven Y estás empezando a jugar Esta pieza, primeros amores, ya usted las puede solicitar En todas las emisoras de todo Costa Rica Disfrútenlo, esto es Tequila Van Que va a estar con nosotros el día viernes Día antes del amor Llega a bailar, a disfrutar Vamos a tener para todas las parejas Vamos a tener un hospedaje en Monte Campana Cortesía de la gente linda de Monte Campana Y vamos a estar con un montón de sorpresas y premios Por solo dos mil colones, usted va a bailar, disfrutar Vamos a tener karaoke, la va a pasar de lo lindo Ahí en Castro's Bar, este 13 de febrero Bueno mi amigo, estamos esperando su llamada Llame, llame, le vamos a regalar en este momento Vamos a regalarle un hospedaje en Monte Campana Y nos vamos a dejar que ponga la parodia Venga, que viene el...